Bueno mi gente, bienvenidos nuevamente a este su canal de tecnología Si, como dice el titulo del video, vamos otra vez Ya hicimos un video de como crear un Apple ID Principalmente para Cuba Saben el problema que hay en Cuba, muchos de mis suscriptores, algunos son de Cuba Y por eso estoy haciendo este video especialmente para ellos Porque es bien complejo el tema de los iPhone en Cuba Y crear los Apple ID por el tema de los números de teléfono Que no son reconocidos en Apple Los números de teléfono de Cuba Bien, este método que les traigo hoy No van a necesitar un número de teléfono O si, van a necesitar un número que yo voy a dejar en la descripción del video Pero no lo van a necesitar para obtener ese código de verificación No van a necesitar verificar por código de SMS de teléfono Van a verificar por un correo electrónico El correo electrónico con el que se van a crear este Apple ID Y sin más, vamos con el tutorial Bueno mi gente, lo primero que vamos a hacer es ir a los ajustes del teléfono Y vamos a crear la cuenta Vamos a darle no tengo cuenta Vamos a crear cuenta Ponemos nuestro nombre y nuestro apellido Y nuestra fecha de nacimiento Yo voy a poner cualquier aquí Para hacerlo rápido Y vamos a crear nuestra cuenta Vamos a poner el correo electrónico nuestro Que tenemos porque nos va a llegar un número de verificación a ese correo Así que tenemos que poner un correo electrónico que tengamos vigente Colocamos el Gmail Y ponemos una contraseña Esta contraseña tiene que tener una mayúscula Un número, o sea, números, letras Y un icono de verificación O sea, no sé, puede ser un arroba Puede ser el signo de dinero Que ustedes cojan Para que sea una contraseña fuerte Porque como están viendo Yo estaba poniendo contraseñas Y no me dejaban Porque no eran contraseñas fuertes Entonces vamos a tratar de poner contraseñas Que de verdad Vayan a proteger nuestro Apple ID Le ponemos continuar Y nos va a poner un número de teléfono Van a poner este número de teléfono Que yo voy a dejar aquí Lo voy a dejar en la descripción también Este número de teléfono va a tratar de que siempre esté activo Para que puedan hacerlo Y en este caso Este es el paso fundamental Aquí le vamos a poner No he recibido el código Y van a poner verificar más tarde Y después aceptamos Nos va a dejar avanzar Sin tener que recibir el código de verificación Va a crear nuestra cuenta de Apple ID Y aquí no termina la cosa Todavía continúa No se vayan del video Porque todavía hay que hacer algunos pasos más Cuando esté creada ya nuestra cuenta de Apple ID Vamos a dirigirnos a la Apple Store Y aquí nos están llegando las verificaciones O sea los SMS de que se creó la cuenta Ponemos la contraseña de nuestro teléfono iPhone La que tenemos para iniciar nuestro teléfono iPhone normalmente Y ya Aquí está nuestra cuenta de Apple ID Claro, pero antes de eso vamos a dirigirnos Hacia nuestro Gmail Donde vamos a verificar la cuenta Por Gmail O sea por correo electrónico Vamos a hacer la verificación por correo electrónico Aquí vamos a poner nuestra contraseña de Apple ID La que creamos Que la tenemos que anotar No se nos puede olvidar Y vamos a ponerle permitir Nos va a poner en la pantalla Un número de un código de verificación Eso lo copiamos Aquí no va a salir el código Porque a la hora de yo grabar la pantalla Me elimina ese código Pero ese código me salió Y yo lo voy a poner La primera vez que lo puse me dio error Porque lo puse mal Pero Van a ver que la segunda vez Cuando pongo el código Porque tienen que aprendérselo Es un código que va a salir en la pantalla No pueden ni copiarlo En su teléfono Tienen que escribirlo a mano O acordarse del código Tiene 6 dígitos Entonces vamos a volver a hacer el procedimiento De verificación de Gmail Todo este video lo estoy haciendo Sin cortes Para que vean que funciona Aquí no hay ningún tipo de cortes Amigos Todo está hecho En el momento Entonces ponemos nuestro Contraseña Como dije anteriormente Le damos permitir Nos salió el código De 6 dígitos Nos lo vamos a aprender Y lo vamos a anotar Y automáticamente Él se va a verificar Y aquí está verificado Ya tenemos nuestra dirección De correo electrónico Verificada Ya salimos de De este apartado Y vamos a ir A nuestra Apple Store Como dije anteriormente Y aquí está Verificada nuestra cuenta Vamos a la Apple Store Y vamos a darle Continuar Y descargar Cualquier tipo de aplicación Da igual cualquiera Es para hacer el procedimiento Del iTunes Entonces le damos Continuar Le damos descargar Nos va a pedir Nuestra contraseña De Apple ID La vamos a escribir Le vamos a dar Continuar Y nos va a decir Que no ha iniciado El Apple ID Porque necesita iTunes Entonces vamos Al iTunes Store Y aquí va a hacer La próxima configuración Aquí vamos a escribir Cualquier tipo de dirección La que nosotros querramos Si quieren poner Esta misma Que yo estoy poniendo La pueden poner No hay ningún tipo De problema El número de calle Código postal Ciudad Van a ponerlo Yo aquí Van a ver que me equivoqué Y me va a ir poniendo Y va a ir corrigiendo Y yo fui corrigiendo Lo que me fue pidiendo Pero donde dice Número de teléfono Ese número de teléfono Que dice ahí Van a poner el número de teléfono Con código de Cuba Van a poner el código Y número de teléfono De ustedes Que ustedes tienen en Cuba Pero para eso Van a tener que dejarlo Donde dice ninguna Van a ver que yo Me confundí aquí Todo esto fue hecho Este video Fue grabado En pleno aprendizaje De cómo hacerlo Entonces ya Yo pongo un número aquí Y aquí me verifico La parte de abajo Y aquí abajo Ponemos lo que sería Nuestro número de teléfono de Cuba El código de Más 53 Y pegamos El número de teléfono de Cuba Es un amigo de Cuba Que voy a poner el número de teléfono Para que vean que funciona Y que me va a dejar Lo que es verificar la cuenta Aquí arriba Tengo que cambiar Porque tengo puesto Lo que sería Número de celular Y luego lo cambio A ninguno Ya Apple ID completado Y aquí está listo ya Nuestra verificación De Apple ID Y ya van a ver Que van a poder descargar Las aplicaciones Por supuesto Por primera vez Me va a pedir Lo que sería La contraseña De nuestro Apple ID Ya después Va a verificar Con su Face ID Sin ningún tipo De problema Van a ver Que aquí Comienza La descarga Y eso sería Todo Amigos Bueno mi gente Espero les haya gustado Este video Si les gustó Si les resultó Que espero que sí Porque yo lo estuve probando Y está muy bueno Este método Lo estuve Verificando bastante Y fue de casualidad Que encontré Este método Y se los quise traer hoy Si les resultó No olvides dejar un buen like Suscribíse Que me ayudas muchísimo Y nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau